Shalom Ubraha. Si ves mis videos, entonces fuiste testigo de esta profecía que Dios me dio para Indonesia. A ellos que diciendo que viene un juicio, no, solamente espera que anuncien por ahí que hay unos volcanes que van a explotar en Colombia. Ellos salen diciendo que van a haber volcanes que van a explotar en Colombia, que van a haber volcanes que van a explotar en Guatemala. Hermanos, estos son países con volcanes, siempre han existido explosiones. Diga fecha, diga nombre, si en verdad Dios les revela. Se vuelvan al Señor, Indonesia. Indonesia, Dios me mostró que otra vez te vas a acudir en el año 2024. A principios del año 2024, Dios te va a acudir antes de junio del 2024, Indonesia. Intensos rayos y humo rodearon el volcán Ram, ubicado en una pequeña isla del archipiélago Sankie, en Indonesia, el cual tuvo una gran erupción. A través de redes sociales fueron difundidos videos del momento exacto del fenómeno natural, que obligó a evacuar a más de 800 personas de una pequeña isla de la región central de Céledes. En las imágenes se puede apreciar la formación de una columna eructiva generando oleadas piroclásticas y abundantes rayos. Tal y como acabas de ver ahí, Dios me dijo a mí con fecha, ese video que tuviste fue grabado en julio del año pasado. Está en mi canal ahí y lo subimos donde Dios me dijo a mí que iba a sacudir la nación de Indonesia en este año 2024. Los videos se llaman profecía para 2024, videos que fueron grabados en julio de 2023 y subido en agosto de 2023, donde yo digo que Dios me reveló que viene un sacudimiento para Indonesia, donde Dios me reveló que iba a castigar a Indonesia antes de junio del 2024. Hoy, 18 de abril, se acaba de cumplir esta profecía antes de llegar a junio, tal y como Dios me dijo. Y Indonesia fue sacudida por un tremendo volcán que hizo erupción, el cual lamentablemente, hermano, ha dejado a muchas personas sin hogar. Están evacuando a muchas personas y a la hora de hacer esto también han ocurrido réplicas de lo que es sacudimiento de temblores. Y también se dice que hay un peligro de tsunami en esta nación. Dios a mí me dijo, hermano, el año pasado que iba a poner a bailar esta nación como borracho. Y así mismo Dios lo hizo, hermano, puso a bailar esta nación con un gran terremoto. Y luego me dijo que para este año le iba a sacudir de nuevo, hermano, que venía a juicio y que podía ver, hermano, escuche bien, podía ver esta nación siendo sacudida por Dios con juicio del cielo. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que hacen prácticas a berrampes delante de Dios y Dios detesta la idolatría, hermano. Y esto lo único que hace es llamar juicio. Vemos cómo esta gente lamentablemente están ahora mismo siendo evacuados porque un gran volcán ha hecho erupción tal y como Dios me lo dijo a mí que iba a sacudir antes de junio. Si oiré en la noticia que Dios sacudió esta nación. Y espérese porque Dios a mí también me mostró un terremoto para la nación de Indonesia, hermano, muy fuerte. Y la gente tiene que orar porque Cristo viene, hermano. Últimamente el continente asiático está siendo sacudido de una manera muy fuerte, con inundación, con volcán, con terremotos. Dios está sacudiendo estas naciones. ¿Por qué? Porque, hermano, este es el sacudimiento a la gente que no creen en Dios. Vemos cómo Dios me reveló también lo que sucedió, hermano, en Japón el primero de enero. Con fecha, Dios me dijo comenzando el mes de enero. Primero de enero Dios sacudió a Japón y así mismo fue, hermano. Con el mismo primero de enero, un terremoto 7,4 batió la nación, hermano, de Japón, dejando decenas y cientos de fallecidos y decenas de desaparecidos. Lamentablemente, hermano, la gente no quiere entender que Cristo viene, que el fin está cerca. Hermano, este video que usted vio aquí fue subido en agosto del año 2023 y grabado en julio del año 2023, donde Dios me dijo que en el año 2024, antes de junio, Dios iba a sacudir la nación de Indonesia. Y ahí mismo me puso a hablar, hermano. O sea, yo hacía alusión a personas que dicen no que viene esto, que viene el otro y no mencionan con fecha, no mencionan nombre, pero que a mí Dios me habla con nombre, con apellido. Y no lo digo para managloriarme, hermano, lo digo para gloria y honrar de Dios, porque yo creo y soy evidencia que lo que Dios habla es claro. 30.000, hermano, brujos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Univision, en 30.000 canales por ahí de televisión, engañando a la gente que no dicen nada concreto. Pero para gloria de Dios, un profeta en República Dominicana habla las cosas claras. Y ahí mismo, hermano, mientras hablo de volcanes, hermano, hablo ahí mismo y digo la fecha y digo el nombre del lugar y digo por qué Dios va a sacudir esta nación. Su nombre, Indonesia, fecha antes de junio del 2024, hoy 18 de abril, se cumplió esa profecía, hermano, para que la gente entienda que Dios habla, que Dios revela, que el Dios al que le servimos es un Dios vivo. Y hoy le invitamos a todo el que está viendo este video que sepa que el poder de Dios es real. ¿Qué van a decir por ahí los criticones? Que yo tengo un contacto en la CIA, que yo veo las noticias. No, 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 no. La noticia me tienen que ver a mí humildemente, lo digo para gloria de Dios. La noticia tiene que hacerse eco de lo que Dios me revela a mí. Hablé de volcanes, hablé de fecha, hablé de Indonesia. En este video, búsquelo ahí mismo, búsquelo, esté en mi canal, busque Profecía para 2024. Hay como 14 videos, hay como 14 videos, hermano. Y en uno de ellos, que tengo este saco así, color vino, es donde digo la profecía, donde doy la palabra. Lo cual Dios me mostró, lo cual dije y lo cual acaba de cumplirse, hermano. Hablé de terremoto, hablé de volcanes en este video. Hablé de que Dios iba a castigar a sacudir a Indonesia, hermano, nuevamente. Este país tuvo tres en uno, hermano. Taguen anuncios de tsunami. Hay un anuncio de tsunami, lamentablemente. Hubo réplica de sacudimiento, de sismos. Y hubo un volcán, hermano. Todo ahí mismo, Dios sacudiendo a esta nación. Porque es que no quieren volverse a Dios. No quieren entender, hermano, que el poder es de Dios. No quieren entender que la gloria es de Dios. Conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, sino que hacen todo lo antibíblico. Se ponen a comer cosas, animales inmundos, hermano. Se ponen a adorar dioses ajenos al único Dios. ¿Y qué quieren? ¿Que Dios le dé rosas? ¿Qué quieren? ¿Que Dios? ¡Ay, no! Ese profeta nada más profetiza juicio. Ese profeta nada más habla de las cosas. Hermano, yo tengo que decir lo que Dios me diga. No me voy a confabular con nadie. Diré lo que Dios me diga cuando Dios me lo diga. Donde Él me lo diga y como Él me lo diga. ¿Por qué? Porque el Dios al que yo le sirvo es un Dios vivo y de poder. Un Dios que revela las cosas antes que sucedan. Un Dios que muestra las cosas antes que todo pase. Y yo soy la evidencia de que Dios habla, de que Dios revela. Yo soy la evidencia, una de las evidencias de que Dios es un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Y la gente tiene que entender que el fin está cerca y estas son señales antes del fin. Pero que Dios tiene profetas y se le habla que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Lo que pasa es que la gente no quiere entender. La gente no quiere volverse a Dios. La gente no quiere volverse a Dios. La palabra enseña, hermano, en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 5, hermano, la historia, el profeta Zacarías ve una medida y ve, hermano, a una mujer. Y el profeta mira dentro de la medida y ve a la mujer y le pregunta a Dios qué es esto. Y Dios le dice, este es el pecado de toda la gente de este país. Este es el pecado de toda la gente de este país. La gente, hermano, quiere vivir una vida de espaldas a Dios y no quiere entender. No quiere buscar a Dios. No quieren buscar al Señor. No quieren darse cuenta que el fin está cerca. Sino que ellos prefieren, hermano, ir tras sus delitos y pecados. Porque el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento. El príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Dios me utiliza para profetizar. Dios me utiliza para hablar en su nombre. Para decir lo que está a punto de pasar. Pero no, hermano. Hay gente que atacan. En vez de unirse a la visión. En vez de discernir que Dios es que le está hablando. Están tan ciegos y tan sordos que no pueden escuchar, no pueden oír, hermano. Por eso Dios hablándole no van a poder oírlo. Por eso Dios apareciéndosele no van a poder verlo. Y van a comentar disparate en mis videos. Y van a decir que no, que esto, que lo otro. Lo cual a mí ni me muta porque yo sigo cumpliendo mi asignación. Pero es simplemente para que usted vea. Le hago este énfasis para que usted vea. Ni siquiera me estoy defendiendo. Solo le estoy haciendo este énfasis para que usted vea cómo la Biblia se cumple. Cómo la palabra se cumple. Que viendo no ven y oyendo no oyen. Son tan incrédulos que viendo las señales no las creen. Viendo cómo las señales se cumplen ahí. No las quieren creer, hermano. Viendo cómo Dios me revela las cosas con nombre, apellido, fecha, dirección. Eso se llama don de ciencia y profecía. ¿Por qué? Porque yo no soy de los predicadores y de los profetas que solo va a actividades, solo va a eventos, a campañas, a llamar de que una persona por su nombre y su apellido, que Dios me usa en eso también. Pero yo nada más no utilizo la ciencia para esto. Lo utilizo, hermano, para que el incrédulo, como dice el apóstol en el libro de Corintio, para que el incrédulo crea que hay un Dios que es real. Para que el incrédulo sepa que a Dios revela. Hermano, que todo está infestado de adivinos, de curanderos, de espiritistas, tirando barajas, leyendo tarot, brujos. Así tienen muchos canales, hermano, y canales, canales, hermano, que son lo que son es cloaqueros, lleno de brujos, lleno de tarotistas, de que tirando cartas y leyéndole, hermano, a la gente. Y lo más fuerte, hermano, lo más fuerte, lo más fuerte es que yo pude ver en el espíritu como una gran parte, hermano, de América sigue esta gente, hermano, de que el tarot, de que astrólogos, que lee el carta, hermano, brujos, espiritistas, chamanes y lamentablemente, hermano, satanistas y la gente lo sigue a ellos. La gente sigue este tipo de gente, sabiendo que a Dios, Dios detesta la idolatría, hermano. Dios detesta, hermano, la idolatría. Dios detesta, hermano, la idolatría. Dios detesta las personas, no las personas, este pecado, hermano, de la idolatría. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la gente, hermano, hoy en día está arrodillándose ante estos sistemas, ante este altar de brujería. Y mucha gente, consciente e inconscientemente, está siendo parte de esto. Después viene el juicio de Dios y se ponen a preguntarle a Dios que por qué Dios los está castigando. Ah, por qué Dios los está castigando. Y por esto Dios me mostró, hermano, que iba a sacudir esta nación de Indonesia, así como usted vio en el video. Dios me puso a hablar, Dios me puso a hablar a mí ahí, me puso a hablar de, hermano, de sacudimiento, de juicio para esta nación. Me puso a hablar ahí como usted lo vio, de volcán. Me puso a hablar de terremotos, de los que vienen para esta nación. Me dio las fechas antes de junio del 2024. Ese video, vuelvo y repito, fue hecho el año que pasó. Hermano, esto es para que usted vea que hay un Dios que habla y que hay un Dios que revela. Santo es el Señor Jesucristo. Su Padre Yahweh y su Espíritu Santo que nos bendicen día tras día. Pero la gente no quiere entender ni escuchar la voz de Dios. Porque el mismo Dios a estos incrédulos le ha enviado un espíritu de error y de engaño. Para que viendo no vean. Yo veo las señales que Dios usa al profeta y que la Biblia se está cumpliendo. Las palabras se están cumpliendo. Y ni siquiera así quieren entender. Ni siquiera así quieren entender, mis estimados. Entonces, estoy fluyendo con el potencial que Dios ha puesto en mis manos. Donde ciencia y profecía fina, poco antes vista. No solamente en campañas con las personas, sino también en naciones. Para las naciones, porque para esto me ha levantado Dios como profeta a las naciones, al mundo, a la tierra. Mucha gente me ha preguntado que si yo soy uno de los dos testigos que tendría que venir para este tiempo, que están escritos en el libro de Apocalipsis, dos testigos. No, yo no soy uno de esos dos testigos. Soy un simple siervo que Dios ha escogido para derramar su avivamiento en estos últimos días. Y sí, sí soy, sí soy uno de los profetas que Dios iba a derramar su espíritu, que está escrito en Joel 2.28, de los jóvenes que los posteros días Dios derramaría de su espíritu y hablarían nuevas lenguas y profetizaría y verían visiones y tendrían sueños. Yo soy uno de esos. Y probablemente la cara, o sea, en la tierra, después del espíritu de Dios, de este avivamiento. La cara de este avivamiento profético a nivel mundial. Un humilde joven de República Dominicana. Hablo las cosas con fecha y lo que Dios me diga, hermano, lo diré tal y como Dios me lo dice. Y esto me ha costado que me amenacen. Presidente, hay países que no puedo entrar como Venezuela, según los hombres, según ellos. Pero Dios a mí cuando me mande yo iré y tendrán ojo y no me van a ver, como pasó con los sirios y el liceo. Tenían ojo, pero no lo podían ver porque Dios lo dejó ciego. Ve hasta el frente de ustedes y no podrán verme. Porque lo que Dios me dice se va a cumplir. Sí, hermano, esto me ha costado que la élite me persiga. Gobiernos me persigan. Queriéndome quitar la vida, amenazándome de muerte, gente escribiéndome, mandándome amenazas. Simplemente porque yo digo lo que Dios me dice. Quieren callarme, no me podrán callar. Porque yo me atrevo a decir lo que no todo el mundo se atreve a decir. Porque yo digo las profecías que Dios me da. Y suceden porque Dios me revela lo oculto de esos gobiernos, lo oculto de esos presidentes, lo oculto de esos gabinetes, lo oculto que está pasando en esas naciones. Y yo lo expongo, hermano. No porque yo tengo un contacto, como hay personas que piensan que él tiene un contacto en la CIA. No, yo no tengo ningún contacto en la CIA. A mí nadie me dice nada. El que me dice las cosas se llama Yahweh de los ejércitos. Jehová, nuestro Señor. El que me revela, el que me muestra a mí las cosas. Yo las hablo tal y como Dios me las dice. No podrán callarme. A mí quieren callarme, a mí quieren desaparecerme. Porque soy un peligro, vuelvo y repito. Si a Nicolás Tesla lo quisieron callar por su invento. A Frank Suárez por lo que estaba descubriendo del cáncer. Al hombre que hizo correr el carro con agua, hermano. A mí me quieren callar. ¿Por qué? Descifro el futuro. Porque descifro el futuro. Isaías dice solamente yo conozco el futuro y el porvenir y predigo el porvenir. Solamente yo conozco el futuro y predigo el porvenir, dice el libro de Isaías. ¿Por qué, hermano? Porque solamente Dios revela y conoce el futuro. Los adivinos no pueden hacer esto que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque son charlatanes. Y no pueden ver más allá de cosas ya predispuestas. Yo no. Yo te hablo nombre, apellido, fecha, dirección. ¿Por qué? Porque así obra Dios. Eso se llama adón de ciencia. Los secretos los exponemos. Porque dice la habla que no hay nada oculto, que no salga la luz. Y que Dios no hace nada sin antes revelar solo a su siervo, a los profetas. Esto es para que la gente sepa que Dios habla y que Dios revela. Voy a invitarte a que le des like al video. A que te suscribas al canal si no te has suscrito. Y a que compartas este video en tus diferentes redes sociales. Dios habla, Dios revela. Para gloria y honra de Dios, hermano. Toda la gloria se la merece el Señor. Ahora te invito a que me sigas en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Ve a seguirme. Y ahí voy a estar orando por ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Shalom.